Las autoridades tomaron nuevas medidas para enfrentar el cierre de la vía al llano. El gobierno anunció la recuperación de vías terciarias y créditos para los comerciantes de Guayabetal, la población más afectada. Mientras tanto, la carretera permanece cerrada. Luego de una extensa reunión extraordinaria del puesto de mando unificado, el gobernador de Cundinamarca alejó la posibilidad de una evacuación en Guayabetal, una de las preocupaciones de los habitantes de este municipio, afectado por los deslizamientos de la vía Bogotá-Villavicencio. La instrucción es que se suspende cualquier orden de evacuación. Hemos venido monitoreando la ladera. Aparentemente no reviste un peligro inminente. Sin embargo, el temor entre los residentes de la zona se mantiene. Como ustedes pueden ver, el río está pasando muy cerquita del caserío, donde la montaña represa, pues es lógico que se tiene que llevar todo esto y que por eso necesitamos una solución pronto. La solución definitiva para alejar ese miedo aún no es clara, pero sí se tomaron medidas. Una de ellas, la intervención de esta vía terciaria para garantizar el suministro de víveres y el transporte de los residentes de Guayabetal. La idea es rápidamente hacerle un replanteo a un sector que es denominado el Boquerón, para que nosotros suavizar la loma y poder garantizar que suban las turbos. También hubo decisiones para ayudar a los comerciantes afectados por el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio. Esas medidas son créditos para comerciantes, créditos para los caficultores, crédito para los ganaderos, crédito para todos y cada uno de los campesinos. A pesar del anuncio, los comerciantes dejaron claro que el cierre les ha traído grandes pérdidas. La afectación que tenemos en ese momento son sobrecostos en los productos, pues debido a que por la vía terciaria que tenemos, tenemos que hacer transbordos a los vehículos y los afectados directamente son los campesinos. Ahí tengo el ganado represado, porque ¿cómo lo voy a sacar? Por ahora, se mantiene la orden de remover las miles de toneladas de piedra y lodo para empezar a recuperar la vía. Y mientras tanto, hay preocupación en los gremios por el cierre indefinido de la vía al llano. Dar la vuelta por la ruta alterna duplica los costos en el flete. Los pasajes por tierra subieron hasta un 60% y los tiquetes aéreos están por las noves. Más de un billón de pesos en pérdidas, estiman los gremios, es el impacto hasta ahora del cierre de la vía al llano. Transportadores pierden parte de la carga al dar la vuelta por la ruta alterna. En este momento hay un sobrecosto del 50% del transporte. Y lo que está pasando con los agricultores del Meta es que en Bogotá no les están recibiendo el producto, no les están reconociendo este sobrecosto en la producción. Posiblemente entre millón 500, millón 300. ¿Lo de un animal? Claro, lógico, se come un animal en mero transporte. Eso nos perjudica hartísimo. Para viajar a Bogotá por tierra, el pasaje cuesta 70 mil pesos y tiquetes aéreos se consiguen desde 235 mil hasta 801 mil 600 pesos. En este momento están despachando aproximadamente 60 vehículos diarios de 300 que despachamos en un día normal. Y estamos despachando por vía Guateque y vía Sogamoso mientras las condiciones de la vía lo permitan. Yo creo que ya es demasiado abuso de las aerolíneas que estén cobrando un precio muy excesivo. Aunque la Fuerza Aérea permitirá la operación de aviones comerciales en la base de API, aún las aerolíneas no despachan vuelos.